Tras casi una semana de viaje a través del mar, el Coere chino de nueva generación Gran Marcha 7 ha llegado a la base de lanzamiento de la isla de Hainan, en el sur de China, donde será lanzado a finales de junio. El personal de la base comenzará a ensambrar las partes y a realizar pruebas tras la llegada del Coere. El Coere Gran Marcha 7 usa líquido propulsante, un producto más respetuoso con el medioambiente que los anteriores componentes. El Coere también transportará mercancías para la Estación Espacial de China. Está previsto que se convierta en el principal transportista de los lanzamientos espaciales.